Guatemala declaró el lunes el estado de prevención durante 15 días en el municipio indígena de San Juan Sacatepeque, al oeste de la capital. Con ello intenta evitar nuevos actos de violencia tras un choque armado por la construcción de una cementera que dejó 11 muertos el fin de semana. Además, hubo varios heridos, así como viviendas y vehículos incendiados. Se han desplegado 1.200 policías y 1.000 soldados. Los vecinos están enfrentados por la habilitación de una carretera y la construcción de una planta de cemento. En julio de 2013 comenzaron las obras para construir una planta que debía inaugurarse en 2017. Pero el proyecto ha dividido a los habitantes entre quienes apoyan a la empresa y los que aseguran que afectará las fuentes acuíferas y causará otros daños ambientales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!